Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió y dirigiéndose a ellos dijo ¿Quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a éste. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Dijo también al que la había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Parábola de la Gran Cena Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces ese enojado, el padre de familia, dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas, y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, Los mancos, los cojos, y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandastes, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, Ve por los caminos, y por los vallados, y fuérzalos a entrar, Para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno, de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, No se sienta primero y considera si puede hacer frente, con diez mil, Al que viene contra él, con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, Le envía una embajada, y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, No puede ser mi discípulo. Cuando la sal pierde su sabor, Buena es la sal, Mas si la sal se hiciera insípida, ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar, es útil, La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, Oiga. Amén.